El público está esperando cuál es la nueva sede para el festival este que estaba planeado para Texcoco. Y quizá tendrán que reembolsar los costos si no se encuentra una nueva sede que se acomode a las posibilidades de higiene, seguridad, hospedaje, transportación. No, es un cohete, ¿verdad? Sí, no es una carmesa, es un evento donde van más de 10 mil personas. Pues si se quejan, van a tronar al negocio. Les van a quitar hasta la camisa, si es que son dueños de la camisa que traen puesta. Parece que tuvieron un buen puesto en el gobierno. Anterior, eran panistas y parece que tuvieron, hicieron ahorro. Entonces, pobres, pobres no se van a quedar. Pero tampoco te están regresando tu dinero. Por eso siguen vendiendo los boletos. Sigue vendiéndolos. Y la gente no sabe a qué atenerse. En teoría también no puedes exigir que te lo devuelvan hasta que no pase la fecha y el evento no se cumpla. Entonces, pues tú estás con tu boleto ahí. Y ellos pueden cambiar, además de ser, y vamos a pensar que se lo llevan a Cancún. Estoy exagerando, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, pues yo cumplí, ¿no? Que llegó, llegó. Y yo como me voy a Cancún, ¿no? Entonces, eso que cambien de sede también es, no es lo mismo para mí irme a Puebla que a Toluca que a Texcoco. Pero no se arregla, al revés parece que se complica más. Entonces, por lo menos ya se descartaron. El Distrito Federal dijo, aquí no los quiero. Y Puebla, ¿dónde está el Estado Cuauhtémoc? ¿Querían? Y también les dijeron, no, aquí no se puede. ¿Cómo aprestados? Sí, pero pues ya... Ya quemaron todos sus cartuchos, no sé, ¿qué están esperando? ¿Y en León, en el parque este, Bicentenario, a dónde fue el Papa? No sé, no sé. Tal vez una opción pudiera ser, ¿cuántos caben en el Zócalo habíamos dicho? No, no, no caben. Bueno, espérate, espérate, pues algo debe hacerse que cerraran los accesos al Zócalo y que solo con los boletos correspondientes y un alquiler de sillería y una especie de tenderete en medio para resarcir en parte... No, mira, el récord del Zócalo son 250 mil personas. Parece que van vendidos más de 30 mil boletos. Ah, pues entonces sí. Creo que 40 mil. ¿Sí caben? Sí, sí, sin seguirío, no hay necesidad. Y el gobierno del DF se aliviana del problemón en que metió a los organizadores y a los grupos que vienen y los costos del evento. Es que no fue el gobierno del Distrito Federal, es el Estado del Estado. No, 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 por eso. Pero este señor tiene buena voluntad, quiere dar aspecto de ángel, sí, Miguel Ángel. No, no, pero el Zócalo no tiene la infraestructura que necesitan. No es tan importante la gente, el público a los que vamos, como los grupos. Los grupos necesitan tener lo que llaman backstage, que necesitan tener su camerino, sus baños, su entrada, todo eso. Y eso es lo más difícil de proveer. El lugar donde se desarrollen los grupos, sobre todo porque son muchos grupos, la logística se complica mucho. El fil, cada grupo tiene sus instrumentos, sus músicos, sus técnicos. Entonces, otra vez nos van a dejar de a seis. Y háganle como quieran. Sí, mexicanos. Sí. Feliz. Otra vez vamos a ser víctimas y borregos y peleles para quienes se meten en estas broncas. Esto de los boletos y la devolución del dinero, que dice Marina, que a lo mejor no es posible porque finalmente si hay una sede, se presenta en esa sede. Pero quien compra el boleto, compra el boleto para ir, por ejemplo, al Teatro Metropolitan, no al teatro que está en Guanajuato. Entonces, esa compra puede serle muy bien devuelto su importe. Pero hay la fuerza mayor. El concierto no se suspende por culpa de los organizadores, sino por culpa del gobernador del Estado de México que no quiso apoyarlo. Exacto. Dice, demandenlo a él. Exactamente. Y además tienes que cargar con el costo del boleto, que ese es otro costo aparte. Y quien pagó, por ejemplo, estar convivio con el artista, pues tampoco le van a devolver su dinero. Y son boletos que costaron casi 10 mil pesos, creo. Pues alguien está muy mal parado. Es el gobernador del Estado de México que va a recibir mentadas al por mayor. Y luego le van a atribuir a él las culpas de todo lo que salga mal en cuanto a dineros, inversiones. Está muy mal parado el gobernador. Mira, si lo permite y algo sucede, queda mal. Si no lo permite, queda mal. ¿Para dónde se hace? Ya se metió en un problema, en camisa de once varas. Esto lo debió de detener o arreglar antes. Él también se puso en una situación que no debería. Ahorita puras mentadas, porque lo prohibió. Lo permite. Algo pasa, lo que sea. Bueno, y en Texcoco hay un estadio, ¿o qué hay? ¿Es un campo de béisbol, de fútbol? No, son unas instalaciones de feria, como las tienen todos los pueblos. Ah, la del caballo va a ser el mismo... Es el mismo lugar. Lo único que hicieron estos hombres es ampliar el estacionamiento y un foro. Porque sí le metieron dinero. Cambiaron las instalaciones de la feria. Le agregaron para que fueran 15 mil lugares de coches. Y arreglaron algunos lugares que se iban a utilizar. Entonces sí le metieron dinero y sí arreglaron en pro del evento. Y también a la feria le convenía que le arreglaran ese lugar, porque ahora que sea la feria, bueno, pues tiene más estacionamiento, tiene mejores instalaciones. Todos ganaban. ¿A dónde se la lleva? Yo no sé. Otro problema sin solución. Parece que somos expertos en este país en obstaculizarnos nosotros mismos. La presentación de Paul McCartney en el Zócalo se armó su camerino, su backstage, su servicio de baños. Tenía una entrada especial por la parte posterior a un costado de la catedral. Eran tres tiendas de campaña, tres, con cama, con servicios sanitarios, espejos, cojines, sumamente cómodo, con aire acondicionado. Todo eso se le dio a Paul McCartney porque su actuación era gratuita. Creo que este fin de semana o el próximo va a estar Silvio Rodríguez también respondiendo a la invitación que el gobierno del Instituto Federal hace y es totalmente gratuita la entrada. Cuando se ha presentado grupos, y no ha sido uno, sino varios en el Zócalo, que atraen a mucha gente, la quinta, la maldita, en fin, muchos que han presentado tres o cuatro, la asistencia ha sido masiva, brutal, y se ha logrado tener ese control en la parte posterior que es en donde montan el escenario. Casi todos los grandes cantantes tienen su equipo muy personal. Entonces, lo que menciona Manel Dicte, sus instrumentos, todo eso, sí, y por eso se han ampliado las instalaciones de la Feria del Caballo, para que pudiera cada uno de los grupos musicales meter sus equipos, organizar sus instrumentos. De alguna manera así lo pensaron los organizadores en las instalaciones de la Feria, por eso lo invirtieron. Nunca hemos sabido cuánto cobró Paul McCartney, nunca sabemos cuánto cobran los que tocan. De veras, ¿verdad? Nunca sabemos cuánto nos cuesta. Pero nunca nos ha querido decir. Y tampoco nos van a decir ahora. No. Y el que más número de personas ha reunido después de Paul McCartney fue Vicente. No, no, en realidad Vicente le gana a Paul McCartney. Vicente metió más gente al Zócalo que Paul McCartney. ¿Cuál Vicente? Fernández. Fox, no. No te confundas. No te hagas bolas. P ям crochets. Oke. Imbres. Si. Está bien.